Corea del Norte responderá con contramedidas poderosas a las sanciones y a la presión de Estados Unidos tras asegurar que Washington es un bandido que solo busca la guerra, advirtió hoy el jefe de la delegación norcoreana en el Foro Económico Oriental, Kim Jong-hae. En el marco del Foro Económico Oriental que se celebró este jueves en la ciudad rusa de Vladivostok, Kim enfatizó a la prensa que Estados Unidos es un bandido que solo busca el objetivo infame de la guerra, la tensión entre Estados Unidos y Corea del Norte llegó a su punto máximo en agosto pasado, cuando el presidente Trump amenazó con fuego y furia a Pyongyang después de que militares norcoreanos anunciaron un plan para lanzar cuatro misiles Wazong-12 hacia la isla estadounidense de Guam. En el marco del Foro, el presidente ruso Vladimir Putin descartó un conflicto bélico a gran escala en la península de Corea, pues confía en que los bandos antagonistas tengan suficiente sentido común para comprender su responsabilidad ante la gente que vive en esa región. El Foro Económico Oriental concluyó con más de 200 acuerdos por valor de más de 2.5 billones de rublos, unos 44 mil millones de dólares. Notimex. 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 Gracias por ver el video.